En Loro Parque Fundación trabajamos con la amazona de nuca amarilla, de Nicaragua, Costa Rica, de Centroamérica. Un animal que está críticamente amenazado, que conocemos muy bien y que reproducimos aquí en el centro de cría. Estoy con un huevo de esta especie, un huevo que parece fértil, vamos a ver cómo sigue su evolución. Y es importante, porque el conocimiento científico, la ciencia que se genera aquí, sirve de forma ideal para trabajar en la naturaleza. Les contamos el proyecto en la Isla de la Esperanza, la isla de Ometepe. En esta isla se puede conservar de forma efectiva a esta especie. Nuestros colaboradores de Ometepe trabajan sin pausa con la sociedad local para implementar la protección con la participación de todos. La educación de los más pequeños, la formación de los adultos y la presencia en las celebraciones comunitarias. Son realmente la clave para que los números de las amazonas de nuca amarilla sigan mejorando. El trabajo de los biólogos y técnicos de campo es otra de las herramientas fundamentales. Se están recolectando datos biométricos y ambientales para conocer mucho mejor a la especie en el ecosistema. Los nidos artificiales son clave y cada especie tiene unos requisitos, sobre todo para tener resultados óptimos. Ese conocimiento nos da las bases para poder ayudar a nuestros proyectos de campo. Una clave fundamental. En Ometepe la vigilancia de los nidos naturales y artificiales es de 24 horas. Ciencia a través de la conservación, que también se nutre de nuestros conocimientos de esta especie bajo cuidado humano.